Pueden sentarse. Agradecemos a todos ustedes, consejeros, por su presencia. Al subsecretario de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana, el doctor Carlos Mario Guisao Bustamante. Al presidente del Consejo Municipal de Cultura, Jaiber Jurado Giraldo. A los funcionarios que sacaron un espacio de su tiempo para acompañarnos. Y al doctor Henry Murrain-Nuxon, quien en pocos momentos estará con nosotros para compartir sus experiencias. A continuación, el subsecretario Carlos Mario Guisao Bustamante y el presidente del Consejo Municipal de Cultura, Jaiber Jurado Giraldo, instalarán oficialmente esta cuarta versión del foro Visiones y perspectivas para el desarrollo cultural de Medellín. Invitamos entonces al subsecretario para que se dirija a todos ustedes. Buenos días, muy complacidos de encontrarnos aquí en esta cuarta versión del foro. En primer lugar, ofrecer las disculpas por la no presencia de la secretaria de Cultura, que era quien estaba programadas para hacer esta instalación, pero hoy está teniendo un compromiso con el señor alcalde en relación con el proyecto, digamos, que se aproxima para ser entregado, que es el tranvía de Ayacucho. Y eso supone una agenda muy apretada en la mañana para resolver asuntos en relación con la activación del corredor de Ayacucho, que va a tener, dijéramos, alguna importancia en la referencia cultural de la ciudad y por eso su presencia con el señor alcalde. En segundo lugar, pues agradecerle a todos los consejeros que con su trabajo, ya sea en la dimensión territorial, en la dimensión poblacional, en la que tiene que ver con los sectores artísticos de la ciudad, es un trabajo que sé que no siempre es fácil, que se hace, dijéramos también, a partir de la dedicación de su tiempo, de su disponibilidad, de su trayectoria, de su experiencia y que es lo que mantiene vivo, activo y dinámico este sistema cultural de participación en la ciudad. Quiero agradecerles entonces su presencia, el tiempo que dedican hoy para estar en este foro y obviamente el trabajo que han realizado desde principios del 2013, cuando oficialmente instalamos esta cohorte, por llamarla de alguna manera, del Consejo Municipal de Cultura y en general de todo el Sistema Municipal de Cultura de la ciudad. Quiero agradecerle a los compañeros de la Junta con quienes compartimos una relación, dijéramos, cordial, dijéramos también un poco dinámica en relación a lo que cada uno de nosotros representa dentro del sistema, en relación con la responsabilidad que más directamente nosotros tenemos como Administración Municipal, como Secretaría de Cultura Ciudadana, pero de todas maneras una relación que nos ha permitido dialogar de una manera muy sincera, muy directa, pero también muy constructiva sobre la gestión cultural de la ciudad que hacemos de manera conjunta, tanto desde el gobierno como desde los sectores artísticos, desde los sectores culturales, desde los gestores y desde quienes desde el campo de lo privado también aportan a este trabajo de ciudad. En segundo lugar, quiero agradecerle a Henry por acompañarnos esta mañana, a las cuatro experiencias locales que vamos a conocer también en diálogo esta mañana, al trabajo que Horus presentará del Consejo de Música, al que nos acompañarán también los compañeros del Corregimiento, del Consejo Corregimental de San Antonio de Prado con su presentación, al trabajo que se viene haciendo desde la mesa de LGBTI y también a un trabajo más reciente, pero que no por el contrario consideramos menos importante en esta dinámica cultural, que es el que hemos comenzado a desarrollar en cumplimiento de dos acuerdos municipales con el sector de las bandas marciales, bandas de marcha o bandas músico-marciales de la ciudad, donde también, dijéramos, hemos comenzado un ejercicio interesante de conversación entre sector social, sociedad civil, sector artístico y gobierno municipal. Sólo para cerrar, pues decirles que para nosotros es muy satisfactorio saber que este Consejo Municipal que, como decía ahorita, oficialmente instalamos a comienzos del 2013, después de un proceso electoral y de, dijéramos, de designaciones que se realizó en el segundo semestre del 2012, sentimos mucha satisfacción porque hemos logrado percibir que hay una acción permanente, no lo podemos generalizar en el caso de todos los consejos de la ciudad, pero sí sentimos que hay una acción permanente, una incidencia permanente en los asuntos fundamentales de la cultura de la ciudad. Hemos procurado no sólo hacer una instalación efectiva del Consejo, como lo hicimos al principio del 2013, sino también destinar un equipo permanente de profesionales, servidores y contratistas, para que acompañen en esa dinámica los consejos. Yo espero que eso se haya sentido, que se haya sentido que los consejos no están solos, que no sólo hacemos una dimensión de secretarías técnicas, sino que también en algunos casos hacemos un acompañamiento importante en lo técnico y para eso también hemos sumado en momentos definitivos, cruciales, coyunturales a nuestro equipo de consultores de área de la Secretaría de Cultura y también para dinamizar esa presencia territorial, hemos sumado también al proceso de acompañamiento de los consejos a nuestros coordinadores de casas de la cultura en las zonas y en las comunas donde tenemos casas de la cultura. Entonces, dijéramos, estamos hablando de un equipo que se puede aproximar a las 20 personas si sumamos esos tres equipos, por lo tanto, pues yo también quisiera relevar ese interés de la Administración Municipal por mantener activos los consejos, por acompañarlos, por tratar de que la participación en el sistema cultural de la ciudad sea efectivo, como está ahí expresado en la designación de los consejos y en la ruta de trabajo que se ha intentado plantear con ellos. Y para cerrar, pues solamente quisiera decirles que estamos prestos este año y ayer lo discutíamos en la reunión de la Junta para hacer una devolución muy efectiva de la gestión que esta Administración Municipal ha hecho al consejo. Estamos pensando en que pudiera hacerse en una de las sesiones ordinarias del mes de octubre, previo un trabajo, dijéramos también, de presentación ante los miembros de la Junta. Esperamos que ese ejercicio, dijéramos, que nos corresponde, que hace parte de nuestra responsabilidad de, dijéramos, en el ejercicio de lo público, pues también sea satisfactorio para ustedes como un ejercicio de devolución de lo que hemos realizado y obviamente como un ejercicio que los compromete a ustedes, que los implica a ustedes en la medida en que parte de ese ejercicio se ha hecho, pues dijéramos, en un diálogo constructivo con muchos de ustedes, en un diálogo que a veces no necesariamente nos ha llevado a que tengamos un acuerdo absoluto sobre algunas de las lecturas o de las acciones que nosotros planteamos en relación con la cultura de la ciudad, pero finalmente un diálogo que creo que ha sido respetuoso y constructivo en todos los escenarios. Espero, pues, que esta mañana sea muy productiva para todos nosotros y que la tarde, que tiene una expectativa especial con la presencia de algunos de los candidatos a la Alcaldía de Medellín, pues también sea importante para ustedes como sector social, como sector cultural, en la medida en que también ustedes pueden avizorar y entrar en diálogo con las propuestas que están circulando en la ciudad para abordar, dijéramos, el proceso de gestión cultural en los cuatro años que siguen. No quiero extenderme más, les agradezco pues esta presencia, celebro esta presencia también tan numerosa y por aquí estaremos para cualquier circunstancia que se ocurra. Cuarto foro del Consejo Municipal de Cultura de Medellín. Es innegable que hoy por hoy el arte y la cultura tienen un reconocimiento significativo en el país, papel dinámico en la movilidad social y en las transformaciones en general. Estos reconocimientos se deben en parte a la promulgación de la nueva Constitución Política de 1991, que abrió una compuerta a la participación de la sociedad en la toma de decisiones, en la construcción de los nuevos imaginarios, permitiendo expresar aquellos sueños que encerrados por el oscurantismo y la violencia se encontraban agazapados en lo profundo de las comunidades como una subcultura o un arte clandestino. En estos casi 20 años de Ley General de Cultura en Colombia se ha operado importantes transformaciones, imposible no reconocerlas e identificarlas, tanto en el Estado mismo como desde los propios artistas y comunidades culturales. es necesario que estos cambios tienen que ver con el reconocimiento, el respeto de la identidad y diversidad, la necesidad de preservar los patrimonios tangibles e intangibles y los valores identitarios del ser colombiano, fundamentos estos de nuestra Constitución. Naturalmente, esto no se ha logrado de manera fácil, al contrario, ha sido producto de una gran resistencia, incluso antes de la promulgación de estas leyes, tiene que ver con luchas sociales complejas en lo público, lo privado, del devenir cultural. Con la aparición del Ministerio de Cultura en el 97, se abren convocatorias de estímulos, los apoyos concertados, se gestionan leyes sobre patrimonio, cine, teatro y del artista colombiano, que buscan regular las actividades a este nivel, actividades que durante muchos años estuvieron desprotegidas, perseguidas y marginadas por el Estado, debido en especial a la vocación libertaria y crítica que han mantenido los artistas y líderes de la cultura en la construcción de este país. Con la implementación del Sistema Nacional de Cultura, se abrió paso a la construcción a los consejos municipales, departamentales y nacionales de cultura, valiosa herramienta de participación social que permite a la sociedad civil interlocutar con los diferentes sectores académicos, sectores privados y gobierno, buscando desde la sociedad civil acompañar, asesorar y concertar políticas públicas para el arte y la cultura. En esa dialéctica, el proceso no fue lineal. La construcción de los modelos culturales del país se dio en medio de grandes crisis sociales, políticas y económicas. Es necesario profundizar esos períodos por los que el país y en especial Medellín atravesaron estos últimos 40 años, una suerte de fenómenos producidos por la enorme inequidad económica y social que ha caracterizado a Colombia, dieron paso a innumerables crisis, migraciones campesinas, violencia en las ciudades, el surgimiento del narcotráfico con su llamada cultura mafiosa que permeó todas las capas sociales del poder político, militar y social. La nueva constituyente surge como un salvavidas hacia el nuevo país, dando oxígeno a la institucionalidad y la participación. El surgimiento de las convivir y la implantación del fenómeno paramilitar que hizo una nueva reforma agraria desplazando a más de 5.400.000 colombianos rompió toda esa esperanza. Hoy estamos en lo que llamarían los sociólogos una transición difícil, en que el gobierno negocia unos acuerdos de paz con la FARC y el ELN, viejas guerrillas de hace 50 años, mezclado con el surgimiento y empoderamiento de la delincuencia en las ciudades, creando un modelo de coerción y ultraje a la sociedad indefensa ante la falta de autoridad y presencia institucional. Todas estas fenomenologías pervierten o hacen más fuerte el arte y la cultura de nuestra sociedad y de este país. Se crean así tendencias que hablan de este momento y de esta crisis de valores culturales y filosóficos, una mezcla de modelos tradicionales que compiten con el modelo neoliberal y el activismo social, comunitario y la resistencia. Pero como lo diría bellamente Federico Nietzsche, sólo donde hay tumbas hay resurrecciones. Nos preguntamos entonces por una salida, pregunta que venimos resolviendo desde hace muchos años, artistas, líderes culturales, investigadores y trabajadores de la cultura del país que entienden la importancia de participar en la vida política a través del ejercicio del poder para cambiar esos modelos que prevalecen en la memoria colectiva como la cultura de la derrota, la cultura mafiosa, la cultura violenta, la cultura del destierro, culturas que hoy permean nuestra vida social y cultural. Si no concebimos desde la infancia, desde la educación temprana, un nuevo ciudadano, un ser integral, un nuevo ser humano integral y seguimos insistiendo en nuestro tambaleante modelo educativo, si seguimos considerando que educación es una ensalada de cifras, materias, datos innecesarios, como lo diría Estanislao Zuleta, si no la vemos como un espacio de pensamiento, de observación, de práctica científica, artística y lúdica, no podremos avanzar en ser esos ciudadanos nuevos que todo cambio social requiere y en especial este país. La tarea urgente entonces es conectar educación con arte y cultura en un ecosistema, respetando especificidades, pero integrándolas profundamente en la construcción de los nuevos repertorios y valores sociopolíticos y culturales. Este país requiere una reingeniería, las maneras de pensar y hacer la política deben poner al centro otras dimensiones como la de la vida, los derechos humanos, una economía alternativa, ecológica y sostenible. Para empezar la discusión, el miedo no puede ser una cultura, no puede seguir robando nuestros sueños, como lo ha hecho por décadas, el miedo no permite el concurso de las ideas, empobrece la cultura y lo más triste, la pervierte. Hoy llamo la atención en este foro que hablará de participación y construcción de políticas públicas para que nuestros consejeros, consejeras de los sectores, territorios, zonales, corregimientos y áreas asuman la seriedad de estas representaciones de las cuales estamos investidos. Hay que darse todo al ejemplo, como lo diría Martí, ser incansables en la transformación de nuestros entornos. La apatía y desidia deben estar lejos de nuestro trabajo, el reto es grande si además vemos un país que se lanza al camino incierto pero necesario de la paz, lleno de minas personales, de odios ambiciosos y de retóricas muertas. Debemos tomar la aposta de los incrédulos y terminar la carrera de la utopía. Tenemos que ser responsables de vivir esta época con el tema de la solidaridad, la tolerancia y la paz como palabras verdaderas y dinámicas. Todo comenzó con la risa de los niños y terminará con ella, como decía el poeta. Muchas gracias. Gracias. La participación ciudadana es la manera efectiva de la sociedad civil para aportar a la construcción de pensamientos, ideas y prácticas culturales. Por esta razón, hoy se le abre un espacio a los consejeros territoriales de áreas artísticas y poblacionales para que nos cuenten cómo ha sido su participación y las experiencias que les han permitido crecer como sector. El orden para estas presentaciones serán las siguientes. Primero, Corregimiento San Antonio de Prado. Segundo, Consejo de Música. Tercero, Mesa de Bandas Marciales y por último, Población LGTBI. Invitamos entonces a José Fernando Betancur, representante del Corregimiento San Antonio de Prado, para que nos cuente su experiencia. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por permitirme como integrante de la Mesa Corregimental de Cultura, recientemente constituida, participar en este foro Perspectivas del Desarrollo Cultural de la Ciudad de Medellín. En esta oportunidad, contando la experiencia del Corregimiento de San Antonio de Prado, que no es ajena ni es muy diferente a la experiencia de los demás Corregimientos de Medellín, Palmitas, San Cristóbal, Alta Vista, Santa Elena. Corregimientos que quieren ser más visibles en la ciudad y que sabemos que este Consejo de Cultura es una herramienta importante para que los Corregimientos de Medellín puedan mejorar su calidad de vida. Informe 2012-2015 Consejo de Cultura Comuna 80 San Antonio de Prado. El proceso de constitución del Consejo de Cultura de San Antonio de Prado tiene un contexto local muy difícil, una mínima participación de agentes culturales, baja receptividad a convocatorias, múltiples instancias culturales de participación activas en el territorio, el Consejo no respondía a las expectativas del sector. Nosotros apenas, como todos ustedes lo saben, en 2013 empezó a constituir el Consejo de Cultura, pero siempre en cada espacio, cada cohorte, como le decía ahora el secretario, una dificultad para convocar a la gente para el Consejo de Cultura porque normalmente para esos procesos de planeación muy poco participa la gente masivamente. logros, continuidad en las reuniones, aprobar su reglamento interno, completar la nómina de consejeros. Este Consejo de Cultura puede decir que es el más nutrido, el que ha trabajado de manera más permanente, se logró entonces, en medio de las dificultades, lograr conformar la mesa directiva y lograr conformar los diferentes cargos que expide la reglamentación. Un agente determinante en la actualización del Plan de Desarrollo Cultural Corregimental y del Plan de Desarrollo Local, un Plan de Desarrollo Local que sirve en muchas comunas, corregimientos, ciudades del país para llenar las bibliotecas, tiene que convertirse de verdad en una ruta para la gestión cultural de las localidades. Entonces, para que eso sea posible, necesitamos un doliente de ese Consejo de Cultura. Nosotros, como muchos corregimientos y comunas de Medellín también lo tienen, hay un equipo de gestión del Plan de Desarrollo Local. Queremos entonces que ese Consejo de Cultura se conforme en los corregimientos y comunas como desde esa propuesta que hace San Antonio de Prado que sean los equipos gestores del Plan de Desarrollo desde su planeación hasta su ejecución y su evaluación. Aquí vemos entonces la plantilla que se logró conformar del Consejo de Cultura de San Antonio de Prado con muchas dificultades pero que ya a partir de 2013, de 2015, perdón, viene funcionando periódicamente, reuniones cada mes. Vamos a hablar de esos logros, aclaro un poco pues en qué consisten esos logros. Impulsa, apoya y motiva procesos de organización cultural comunitarios como Mesa de Trabajo del Parque de Biblioteca, Comisión de Cultura del PP, Mesa de Cultura. ¿Qué pasa con el Consejo de Cultura de San Antonio de Prado? La gente no asistía al Consejo pero asistía a estas mesas. La gente más masivamente a la Mesa del PP porque hay donde hay recursos, no participa donde hay planeación donde no se están repartiendo recursos. Entonces, ¿qué hicimos? Los poquitos dos o tres reunir periódicamente porque la gente estaba metida en las otras instancias. Simplemente funcionamos involucrados en esos procesos y entonces funcionamos alternativamente o mejor unidos Consejo de Cultura con estas instancias de planeación cultural o más bien de ejecución cultural territorial. Sigamos. Fue un actor determinante en este período en fortalecer, alentar y sustentar las iniciativas culturales en el corregimiento. Sabemos que este Consejo de Cultura es un motor, ha sido un motor de la construcción del Plan de Desarrollo Cultural de San Antonio de Prado que se está actualizando en el momento y ya en estos días se van a entregar los documentos para empezar a hacer visible ese corregimiento y para empezar a aplicar esas orientaciones que aclara ese Consejo de Cultura. Pero también desde esas dinámicas hay que explicar que el corregimiento de San Antonio de Prado puede decir que el Plan de Desarrollo de 2007 y 2017 se ha ejecutado en un 80%. Muchos venimos aquí a decir o en las comunas se dice no, es que la alcaldía y no es que esté defendiendo entonces a la alcaldía y quitándole la razón a muchos que estamos cada día exigiendo más de la administración y que cumpla con los corregimientos, que cumpla con las zonas pero entonces podemos decir que aparte del PP podemos decir que ese PP movilizó a las comunidades y logró ejecutar el 80% y fuera de ejecutar el 80% de ese Plan de Desarrollo Cultural ejecutado por PP podemos decir que tenemos unas instalaciones digamos organizadas, ejecutadas por el Municipio de Medellín y que por esas instalaciones tan buenas que tenemos porque la comunidad ha luchado por esto podemos decir que aquí en adelante no vamos a trabajar por construir más infraestructura cultural sino más que todo para llenar esos espacios para que esos no sean elefantes blancos sigamos mesa de trabajo del Parque Biblioteca José Horacio Betancur 2010-2015 fue un actor importante en la abeduría a la construcción del Parque Biblioteca y espacio de diálogo cultural sigamos mesa de trabajo del Parque Biblioteca José Horacio Betancur se constituye en 2010 en 2011 la inauguración de la primera etapa de la obra espacios entregados espacio de biblioteca y sedeso 2014 entrega de segunda etapa de la obra espacios entregados escuelas de música y salas mediáticas se omite la sala de danza la cual será construida en la UBA esa fue una discusión que dimos la mesa de trabajo del Parque Biblioteca que por qué la UBA tenía que construirse Alfred por qué la mesa de danzas no se construyó en el Parque Biblioteca sino que se construyó en la UBA una discusión que finalmente pues se logró concertar para que la comunidad se beneficiara y no era cerrarnos en que si no se construyó en el Parque Biblioteca entonces no se construyó tampoco como mucha teatro 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 del Parque Biblioteca José Horacio Betancur un teatro digamos de los mejores de la ciudad algunos dicen por ahí que es el hermano menor del teatro metropolitano guardar las proporciones lo importante es que los asistentes está programada para 300 personas pero el escenario es un escenario donde se pueden presentar grandes orquestas grandes obras de teatro como cualquier teatro de la ciudad que es lo que más piden estos artistas para una presentación sigamos Comisión de Cultura de Planeación Local y Presupuesto Participativo su función articular iniciativas y agentes culturales y direccionar el presupuesto asignado un PP que se llama Planeación y Participación que prácticamente es de participación en el presupuesto pero no no tiene muy en cuenta la planeación y trabaja muy muy aislados de lo que es los grupos de planeación del corregimiento sigamos logros en cuanto a la Comisión de Cultura del proceso de planeación local y presupuesto participativo organizar y fiscalizar los esfuerzos del sector en torno a proyectos para el territorio en 2012 fue fuerte y activa participación de agentes culturales promueve una masiva votación en la Asamblea de Barriales y Veredares proyecto unificado de mil millones de pesos destinado a formación patrimonio agenda cultural comunicaciones sabemos entonces que precisamente por esa dinámica de participación del corregimiento logramos que en ese PP si bien estamos ahí sentados para exigir presupuesto que esos presupuestos sean destinados a proyectos corregimentales a proyectos que necesitaba toda la comunidad y no para sectores específicos sigamos Comisión de Cultura del proceso de planeación y presupuesto participativo otro de los logros 2013 el rubro de dotación se destinó a la convocatoria de estímulos a grupos y organizaciones culturales pues las dotaciones no respondían a las expectativas y el tiempo requerido por los proponentes de las comisiones proceso de desobediencia civil instalación de la mesa de cultura objetivo orientar y articular el trabajo y los esfuerzos de los agentes culturales del corregimiento interlocutar con la alcaldía para coordinar acciones que solucionen las inconformidades de la comunidad fue motivada por lentitud y retraso en ejecución del presupuesto 2012-2013 de planeación local y presupuesto participativo y jornadas de vida y equidad aprobada en agosto 2012 lentitud en obras del parque biblioteca hasta el momento un parque biblioteca que entregó la alcaldía de Alonso Salazar este año esperamos que en la alcaldía de Gaviria antes de que termine diciembre se entregue el parque biblioteca con todo terminado que es el teatro que estamos esperando que únicamente tiene problemas con la tramoya que ya pues está próxima a adjudicar la licitación fuente fuerte dinámica de los actores culturales esta desobediencia interno este grupo o este movimiento de desobediencia civil integrada por consejo de cultura mesa de trabajo del parque biblioteca y comisión de cultura del presupuesto participativo plan de desarrollo cultural actualización articula y orienta los esfuerzos y acciones del sector en el corregimiento sigamos sigamos con el plan de desarrollo cultural documento que consolida el pensar las expectativas y los proyectos del sector en el corregimiento se propone como el orientador de los esfuerzos y acciones de todos los agentes del territorio el consejo se empodera como gestor y dinamizador de este proceso sigamos este es el parque biblioteca la panorámica del corregimiento esta es la parte de la biblioteca el teatro queda hacia abajo sigamos para finalizar entonces los retos empoderar e implementar el plan de desarrollo cultural y el plan de desarrollo local como herramientas de gestión para los agentes culturales establecer directrices territoriales para el presupuesto de planeación local y presupuesto participativo y con ello generar viabilidad sustentabilidad y sostenibilidad a los procesos culturales del territorio implementar un sistema de gestión cultural corregimental que articule recursos agentes e infraestructuras posibilitando un diálogo adecuado con la administración pública porque sabemos que como les decía ahorita hay muchas instancias culturales y mucha infraestructura cultural por ello necesitamos no que trabaje un consejo de cultura o una corporación casa de la cultura o un grupo cultural aislados sino que se conforme un grupo un sistema de gestión cultural que articule los grupos las dinámicas culturales con las edificaciones e infraestructuras existentes consolidar la debería ciudadana en procesos como la ejecución de los presupuestos gestionados y la construcción de la UBA y motivar la participación de la comunidad en el proceso esta es entonces la panorámica del consejo corregimental de cultura de San Antonio de Prado como les decía ahorita estamos tratando de que este consejo de cultura unido a los demás consejos corregimentales de cultura de los diferentes corregimientos sea una herramienta eficaz para que esos corregimientos mejoren esas dinámicas culturales y haya mejor presupuesto y no tanto mejor presupuesto sino que los presupuestos que se orientan desde la ciudad de Medellín atiendan a las necesidades culturales del corregimiento porque una agenda cultural vista desde la ciudad no consulta las necesidades que tenemos los corregimientos un parque biblioteca por ejemplo vienen orientaciones desde la ciudad de Medellín esto hay que hacerlo así y bien tienen mucho funcionario mucho presupuesto asignado pero estas instancias tienen que conservar para una agenda cultural más participación de la comunidad muchas gracias a continuación invitamos a Horus John de Balvin presidente del consejo de música para que nos cuente cómo ha sido la experiencia y esa participación con sus compañeros buenos días un saludo azul para todos y todas es también pues como un instante rico de poder compartir la experiencia de participación ciudadana que un músico un rockero pues tiene en la ciudad de Medellín entonces empecemos con la exposición en principio pongo como la positiva de quién es Horus está la formación el gestor y entre digamos la interrogación está como artista es que nosotros nos conocemos más en estos ámbitos como gestores y nos olvidamos que muchas caras de las que están acá son artistas aquí hay bailarinas hay pintores y se nos olvida en esto de la gestión que somos inicialmente artistas yo hago parte pues de un proceso de formación que se llama la escuela hip rock en la comuna número 6 de la mesa de arte y cultura de la comuna número 6 obviamente también del consejo de música por ende también los acompaño en el consejo de cultura hago parte de la unión del sector de la música y soy artista dependiente yo dependo como muchos de nosotros de recursos no solamente físicos sino también económicos pero hay un recurso que me encanta depender y es el recurso humano yo dependo del afecto de los que me tengo cerquita dependo del afecto de mi familia y me encanta depender de eso sin eso no podría seguir adelante ahora sí entremos en materia ¿para qué la participación ciudadana? entonces alguna vez yo estaba componiendo cantando en mi cuarto seguramente y un líder de la comuna número 6 el director del festival de rock me decía Horus tú tienes que ser una persona que participe en estos espacios presupuesto participativo y demás y yo le decía no yo no quiero ir allá ¿para qué? yo estoy muy contento en mi casa componiendo y cantando que la gente pelea grita se tratan mal no parecen artistas eso no es cultura y me insistía año tras año me insistía me insistía y yo bueno hasta que bueno le dije ¿para qué voy a ir a un espacio de participación ciudadana? entonces empecé a darme cuenta que no solamente es para la gestión del recurso en el caso de PP que vamos a gestionar algunas cosas sino que vamos también a asesorar porque nosotros somos personas que tenemos un gran conocimiento entonces nuestro conocimiento es muy valioso y vamos a asesorar y hay una palabra nueva que sale en el consejo de cultura de cinco años para acá y es que también vamos a ir a ese espacio de participación ciudadana a incidir esa es como una palabrita nueva nos gusta incidir queremos incidir y sobre todo vamos a la construcción y ejecución de las políticas públicas culturales cuando decimos construcción ejecución es porque nos gusta que se nos tome en cuenta porque queremos ayudar en esa construcción precisamente si hay un proyecto nos gusta que cuenten con nosotros para formularlo si hay un proyecto nos gusta que nos cuenten con nosotros para la ejecución también de eso y para que la política pública se llegue a cabo y por último el desarrollo yo les hago una pregunta a ustedes si como consejeros de cultura y como gestores culturales en diferentes territorios han logrado el desarrollo el desarrollo es vital si gestionamos un recurso cualquiera que sea pues la idea es que estemos buscando el desarrollo y ese desarrollo no solamente es en infraestructura no es porque veamos vías no es porque veamos los parques bibliotecas que me encantan pues yo tengo uno muy bueno que se llama Parque Biblioteca 12 de octubre y tengo un centro cultural en nuestra zona el centro cultural de Pedregal pero no solamente es el desarrollo a nivel de infraestructura sino como nuestro quehacer artístico y de gestores está ayudando el desarrollo de la ciudad a nivel mental emocional etcétera no sé si ustedes pero a mí me pasa me pasó y me sigue pasando que hay más comunicación entre los diferentes susceptores yo soy músico y he tenido relación con la música popular desde niño pues estudié en la escuela popular de arte por fortuna conocí los ritmos nuestros pasillo bambuco pero no tenía un acercamiento con el gremio popular tanto como lo tengo ahora estar en este espacio de participación ciudadana ha permitido que yo pueda conocer gente por ejemplo la sinfónica que yo pueda conocer gente maestros profesores músicos que se dedican a muchas muchas otras formas musicales y que yo pueda compartir con ellos sus dolencias también sus logros etcétera la información esto es vital para nosotros es una cosa que hay que reconocerla nosotros como consejeros tenemos acceso a la información que no resulta fácil de consecución no resulta fácil de tenerla para el sector de la música y mucho también para ustedes y el conocimiento el saber es de todos en un consejo el saber es absolutamente de todos yo soy el presidente el consejo de música pero el saber no es autoritario es una cosa que se construye entre todos ¿para qué también sirve? bueno ya lo decía ahorita también sirve para los recursos conocimiento de recursos económicos físicos y el talento humano en los diferentes proyectos aquí voy a hacer como un poquitico de vamos a parar un poquitito nosotros realmente cuando estamos afuera cuando estamos artistas afuera desconocemos mucho de lo que está pasando en proyectos adentro y cuando uno está en el consejo uno se da cuenta realmente cuáles son esos aportes en dinero quién es la gente que está trabajando en esos proyectos si es las personas idóneas si no son las personas idóneas si están los recursos físicos para realizar esos proyectos etcétera y gestión el consejo empezó a hablar de cultura también unos cinco años atrás que no solamente la gestión es para asesorar etcétera sino también para poder construir proyectos en el consejo de música hemos sido disidentes de eso no hemos cumplido con la ley general de la cultura lastimosamente nos van a mandar a la cárcel el que no cumple la ley lo mandan a la cárcel nosotros no en el consejo no cumplimos con la ley la ley solamente dice que los consejos asesoran recomiendan pero nosotros nos atrevimos como consejo a hacer un proyecto también entonces es bueno atreverse y luego quizás no somos un espacio donde se hagan proyectos pero en un futuro pensemos que los consejos puedan llegar realmente ser espacios de generación de proyectos y su ejecución y la incidencia pues la incidencia apunto a una cosa maravillosa y es que la incidencia no se impone la incidencia se construye a veces pensamos que nosotros con ese pensamiento que tenemos nos tienen que hacer caso somos artistas entonces lo que nosotros digamos o hagamos es vital no se construye poco a poco nuestros pensamientos van haciendo eco eso va construyendo poquito a poquito continuemos por favor que se ha logrado entonces haciendo parte del consejo de música como espacio de participación ciudadana nosotros somos voceros del sector ante entes gubernamentales recuerden que por constitución tenemos el derecho de la participación ciudadana no solamente para el voto para un peluicito para una derrogación pues no solamente para eso sino que tenemos ese derecho también como personas autónomas no necesariamente siendo consejeros tenemos derecho a participar de muchas otras formas y nosotros hemos conseguido ser voceros del sector ante entes gubernamentales el consejo de música de medellín se ha convertido en un ente para la secretaría de cultura ciudadana en repetidas ocasiones nos llaman nos preguntan cosas que tienen que ver con proyectos de la ciudad también con el ministerio de cultura nos reunimos el año pasado para hablar de esto de la música cómo se plantea la música el clúster de la música el año pasado y nos articulamos también el consejo de música de la unión del sector de la música y la mesa de arte y cultura de la comuna número 6 qué se sigue logrando se ha logrado un proceso de acercamiento claro y coherente con varios proyectos de ciudad como altavoz altavoz para muchos de nosotros como artistas y ajenos pensamos que altavoz se lleva un gran recurso de la ciudad yo quiero hacer hincapié en que altavoz comenzó como una apuesta de participación ciudadana popular de los rockeros de la ciudad de Medellín que pensábamos que la ciudad necesitaba precisamente eso un espacio amplio donde circularan los músicos luego altavoz llegó a ser acuerdo municipal y se amplió no solamente para que fuera rockero sino que también estuvieran las músicas urbanas como el rap y el reggae pero también como un momento de encuentro juvenil que aportara la ciudad nosotros hemos ayudado a construir altavoz poco a poco en dos años hemos logrado lo que altavoz es ahora la red de escuelas de música nos reunimos constantemente hace una semana nos reunimos precisamente con su directora con las casas de música que es un proyecto que ustedes esperamos vayan conociendo poco a poco porque muchas de esas casas van a estar cercanas a sus sectores va a ser un proyecto muy grande de ciudad con el presupuesto participativo también y los estímulos y becas entre otros vital los estímulos y becas hace cinco años no son los que son ahora el portafolio construido actualmente es gracias a un acumulado de recomendaciones que no solamente el consejo de música ha hecho sino todos los consejeros hemos ayudado a construir esa parte vital de nuestro quehacer artístico que son los estímulos continuemos por favor y voy a terminar acá haciendo como una invitación a participar si hay muchas máximas en el mundo que dicen bueno el que no está pues para qué critica el que no hace para qué critica el que no está construyendo sino destruyendo para qué entonces yo quiero hacerles una invitación especial para que sigamos participando para que seamos ciudadanos que ejerzamos nuestro derecho a la participación ciudadana reconozco lo sé yo prefiero ser artista quisiera en cinco años poder decir que rico señoras señores jóvenes niños comencé un proceso de participación ciudadana que me permitió a mí poder obtener recursos para seguir siendo artista es la única manera que yo puedo verlo ahorita no tengo un agente de booking me toca ser mi propio gestor no tengo un manager me toca serlo a mí mismo pero quisiera en cinco años poder decir ayudé a construir parte del desarrollo de la ciudad de Medellín con lo poco que sé con lo que he aprendido con los que estoy compartiendo y sobre todo porque tengo la vocación entonces todos los que están aquí hoy yo sé que tienen la vocación de la participación ciudadana por favor motívenla necesitamos más artistas participando necesitamos más personas no que se alejen del arte pero sí que dispongan de un ratito entonces por eso les digo que el tiempo es vital acá una persona que no tenga tiempo para participar en estos espacios pues lastimosamente no va a poder hacerlo ya sabemos que nos toca quedarnos hasta tardecito hay reuniones allí reuniones allá necesitamos dinero por los pasajitos el taxi a veces no es taxi de una reunión a la otra otra premisa para la participación ciudadana en estos casos de estos que además pues es ad honorem y lo hacemos con amor es pensar si somos útiles ustedes se han preguntado si son útiles a los espacios de participación ciudadana porque a veces llegamos a estos espacios pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y no estamos pensando en qué le vamos a aportar a ese espacio cómo le vamos a ayudar a ese espacio y por ende la ciudad de Medellín y si ese espacio obviamente también nos es útil a nosotros y por último con esta premisa es la valoración si hay una cosa que yo he aprendido acá y quiero decirla con todo el corazón es que cuando uno está afuera uno no reconoce cómo los digamos los funcionarios públicos trabajan uno no lo sabe uno está por fuera y uno dice no, ese como es un empleado público que trabaje que venga que se quede con nosotros que déje lo que sea no cierto uno ha aprendido yo he aprendido a ver cómo funcionarios públicos desde los altos rangos hasta cierto se quedan haciendo sus tareas para que nosotros también tengamos como ese beneficio de poder tener espacios de participación ciudadana conozco anécdotas mamás que pueden dejar esperando a sus hijos quizá por estar reunidos con nosotros por acompañarnos por permitirnos todo eso valoremos por favor también a esa gente que nos acompaña yo agradezco públicamente al sistema municipal de cultura a Paula a ID al subsecretario por la compañía presente que ha tenido con el consejo de música la sede que nos permiten tener y eso hay que valorarlo es un recurso un talento humano maravilloso que tenemos que empezar a valorar también y sobre todo también a valorarnos a nosotros mismos porque somos como se los decía ahorita unas personas de alto conocimiento y talento grandioso continuemos entonces esta es una presentación pequeña yo como miembro del consejo de música de la ciudad de Medellín como ciudadano que amo esta ciudad que me interesa el desarrollo me he dado cuenta entonces para terminar que es vital la participación ciudadana sin ella nos vamos a quedar simplemente sentados y criticando y no es momento pues pienso yo para estar echando tanta cháchara sino más bien actuando construyendo incidiendo en la política pública cultural que ayude como se los digo en el desarrollo positivo de la ciudad de Medellín muchas gracias al ingresar a este recinto les hicieron entrega de unos formatos para preguntas si no lo tienen no hay ningún problema enseguida una de mis compañeras va a pasar por si tienen preguntas y cuando finalicen todas las presentaciones sacamos un espacio para que los compañeros las puedan resolver invitamos entonces ahora a Osvaldo Zapata de la mesa de bandas marciales para que haga su presentación buenos días me permiten y me disculpa un momento por favor que aquí hay una confusión con la presentación bueno primero quiero agradecer a Dios y a todos ustedes por permitirnos este espacio tan importante para poder contarles a ustedes una experiencia que hemos tenido o que tenemos desde el sector de bandas de marcha en la ciudad de Medellín para entrar en materia quiero hacerles un contexto de que son las bandas marciales de pronto algunos o todos hemos visto estos grupos tocando en diferentes barrios de nuestra ciudad pero realmente no conocemos de dónde venimos y qué es lo que hacemos me voy a a referir primero a una reseña histórica para que hagamos este contexto de dónde y cómo surgieron estos grupos todos sabemos de pronto de que estas bandas vienen y provienen desde las bandas que llamábamos bandas de guerra las bandas de guerra eran aquellos grupos que tenían los ejércitos a través de la historia de la humanidad cuando combatían y tenían batallas y los utilizaban como medio de persuadir o intimidar a su contrincante por el medio por medio de los sonidos de los tambores y de sus trompetas anunciaban que estaban listos y prestos a luchar en el campo de batalla como lo dice aquí entonces lo utilizaban como un saludo militar tenían una disciplina inquebrantable y trabajaban acrecentando su gallardía en el tiempo que ellos tenían para el campo de la batalla seguimos por favor las bandas de guerra ya no tienen ese nombre o esa terminología ya no utilizan esa terminología de bandas de guerra posteriormente estos grupos llamaron a llamarse bandas marciales las bandas marciales entonces como lo vemos en la presentación son aquellos grupos de personas que ya sean de colegios pertenecientes a colegios universidades o instituciones privadas toman unos instrumentos y salen marchando tocando algunos temas musicales tradicionalmente también los hemos visto que hacen parte de en nuestro país de los ejércitos del ejército nacional conocemos la guardia presidencial que tiene su banda marcial y cuando asistimos a las fiestas patrias como el caso del 20 de julio miramos que en el desfile salen este tipo de bandas bandas marciales tiene la armada nacional la fuerza aérea la naval en fin seguimos por favor posteriormente estos grupos ya entran a la sociedad civil de qué manera ya estos agrupaciones por medio de los jóvenes que les gusta también trabajar en el campo de la música y es una forma de interpretación de la música hacen y conforman grupos desde los colegios o como lo dije anteriormente desde las bandas privadas conforman estos grupos tomando esa disciplina y ese currículo musical que viene heredado de las bandas de guerra de las bandas marciales seguimos por favor ahora esas bandas posteriormente seguimos cambiando la terminología en el sector como ustedes bien saben dentro de nuestro contexto a nivel nacional no es prudente utilizar estos términos entonces actualmente estamos creando esa cultura de llamar a estos grupos y que la sociedad los conozca y los reconozca como bandas de marcha quitamos inicialmente esa terminología de bandas de guerra posteriormente de marciales y ahora lo denominamos mandas de marcha ahora cuál ha sido esa experiencia de participación en las políticas culturales de estas agrupaciones primero quiero hacer una reflexión del señor Carlos Giniar quien fue el colaborador del diseño del plan de desarrollo cultural en la ciudad de Medellín en el 2011 y él nos decía la cultura es concebida como un derecho humano antes que como una mercancía es como una reflexión que les quiero dejar de una frase que él dijo en su momento entonces estos grupos participan de las políticas culturales de dos maneras indirectamente y directamente como así indirectamente por medio de vinculación de lo público como un apoyo es como cuando estos diferentes grupos a nivel de ciudad le tocan las puertas a la Secretaría de Cultura para que los apoye en diferentes espacios que ellos requieren como formación o que también los apoyen para que participen en diferentes eventos de ciudad y directamente devuélvete por favor y directamente por medio de participación de programas y proyectos de lo público por medio de los diferentes programas y proyectos que tiene la ciudad de Medellín por medio de la Secretaría de Cultura de convocatorias y esto para que puedan participar en estos diferentes espacios ahora sí por favor sigue bueno áreas y actividades culturales en los que participan en la parte de formación y capacitación en la parte de encuentros y concursos estas agrupaciones a nivel del país que realmente no tenemos una estadística exacta de cuántas pueden existir a nivel de país pero más o menos y a grosso modo pueden haber unas 10 mil agrupaciones como estas reconocidas porque tenemos municipios en muchos en el caso del departamento de Antioquia municipios donde existe una banda que no es reconocida porque nunca se ha salido de su sector y no se ha mostrado como más allá de su municipio y también participa se hacen diferentes concursos y encuentros a nivel de todo el país en espacios de concertación como es este caso ya estamos haciendo parte de un consejo cultural esa es una forma de participación de estas agrupaciones en estos espacios de ciudad y en instancias como públicas y privadas vuelvo y repito públicas en el caso porque ya se están empezando estas agrupaciones a participar de los diferentes programas y proyectos que tiene la ciudad de Medellín por medio de los programas de la Secretaría de Cultura y privadas lo hacen con recursos propios como muchas agrupaciones artísticas dígase danzas grupos de rock de hip hop estas agrupaciones inician todo su proceso con sus recursos propios van avanzando y luego se van vinculando con esos procesos culturales de ciudad seguimos por favor qué hemos logrado desde el sector de bandas de marcha a la ciudad de Medellín yo siempre o dentro del sector hemos pensado y siempre ha sido así de que la mejor manera de uno hacerse de uno hacerse presente y de hacer por decirlo de alguna manera hacerse sentir es trabajando en equipo por ahí hay un viejo adagio popular o dicho que dice una golondrina sola no hace verano eso sí es cierto entonces nos reunimos porque nos dimos cuenta de que cada agrupación sola no va a ser suficiente para hacer eco en los procesos culturales de ciudad en ese orden de ideas se conformó hace en el año 2009 cinco años aproximadamente cinco o seis años se conformó una corporación que agrupa este sector y participan bandas músico-marciales o bandas de marcha del departamento y de la ciudad de Medellín en este sentido tenemos 65 agremiadas en el momento de las cuales 40 hacen parte de varios municipios del departamento y de la ciudad de Medellín tenemos aproximadamente 25 agrupaciones en la corporación seguimos por favor bueno de qué manera se ha participado a nivel de la ciudad de Medellín hemos tenido experiencias de participación de diferentes de estos grupos en el programa de planeación local y presupuesto participativo ya por medio de este programa desde hace 11 años que tenemos el programa ya se han vinculado estas agrupaciones con el apoyo del programa para capacitación formación y programación para diferentes eventos de ciudad tenemos varias experiencias significativas y que han sido de mucha importancia porque ha fortalecido este proceso que han llevado estas organizaciones en el componente cultural hemos hecho gestión pública no solamente hemos tocado las puertas de la alcaldía de Medellín específicamente Secretaría de Cultura sino que también hemos tocado las puertas de espacios como en el Poder Legislativo en este caso Consejo de Medellín ¿de qué manera? en el año desde el año 2012 empezamos a construir propuestas de proyectos de acuerdo para presentárselos al Consejo de la Ciudad para que puedan se puedan crear o fortalecer o seguir construyendo esas políticas públicas que fortalezcan el proceso cultural seguimos por favor ¿qué logramos en el 2013? el Acuerdo Municipal 82 de noviembre de 2013 por medio del cual se crea el programa de Medellín al Compás en la Ciudad de Medellín este acuerdo es el que nos da vida a nosotros en el sentido de que en su artículo cuarto dice crear la mesa de bandas de marcha ante el sistema municipal de cultura y que está escrita al Consejo de Música desde el año 2013 que el acuerdo empieza a regir ya para el año 2014 conformamos esa mesa del cual hago yo parte yo soy miembro de la mesa de bandas de marcha de la Ciudad de Medellín y que ya estamos trabajando en pro de fortalecer estos procesos y claro aportar al Consejo de Música desde nuestra parte desde nuestra experiencia y conocimiento y tenemos el acuerdo 87 también del mismo año por medio del cual se institucionaliza el concurso de bandas de marcha Medellín Marcha Musical yo quiero hacer un paréntesis y hacer énfasis en este punto en este acuerdo a nivel de ciudad desde hace muchos años tenemos dos eventos importantes de esta para estos grupos que se hacen aquí en Medellín uno que es el que pronto ustedes ya pueden reconocer un poco más que es el concurso nacional de bandas de marcha del concurso del feria de flores el que se hace dentro del marco de la feria de flores en el mes de agosto y que tradicionalmente se hacía en el parque de la floresta este evento se hace con recursos del que se da dentro del marco de feria de flores y tenemos otro que es el concurso nacional de bandas de marcha para Brasil de la Comuna Cuatro Aranjuez que este sí se da desde hace 18 años consecutivos y que desde hace 11 años viene apoyado por el programa de planeación local y presupuesto participativo que definitivamente disparó la participación no sólo de estos grupos artísticos a nivel del país sino de la participación de este tipo de agrupaciones en este programa y de la participación en público y que eso permitió que se conociera y trascendiera aún más este campo artístico de estas agrupaciones a nivel de ciudad y a nivel del país porque gracias a este y como muchos otros eventos se ha reconocido el programa a nivel de todo el país seguimos por favor qué logros hemos tenido por supuesto la participación del sistema municipal de cultura un logro súper importante antes no lo teníamos y eso nos da pie para recibir y dar aportes recíprocos para fortalecer los procesos de estas agrupaciones y por ende fortalecer el proceso cultural de la ciudad de Medellín con formación del sector de bandas de marcha como lo mencioné ahora tenemos una participación activa dentro del consejo de música con la creación de la mesa de bandas de marcha y la participación por supuesto ante el consejo de música esos logros somos los que hasta hoy consideramos que han sido muy importantes y aquí y es clave como el tema del día de hoy en este foro de la participación ciudadana todo esto lo hemos logrado por medio de la participación de qué manera como lo decía Orus ahora fomentando la participación ante la comunidad para que participe de estos espacios de ciudad y en todos los programas que la alcaldía de Medellín abre para la participación en estos temas culturales y hemos logrado por supuesto entonces un reconocimiento que antes el sector pese a que estas agrupaciones existen en Colombia hace aproximadamente 60 años y ustedes las veían por ahora haciendo bullas con unos tarros ahora tenemos un reconocimiento y podemos entonces aportar y recibir del sistema todos estos valiosos aportes culturales seguimos por favor listo bueno entonces repito les agradezco mucho el espacio esto para nosotros la participación en este tipo de espacios son muy importantes es primera vez que lo hacemos como sector y esperamos seguir poder seguir alimentando y fortaleciendo estos procesos culturales y seguir participando en nuestros espacios repito muchas gracias al consejo de cultura de la ciudad de Medellín por habernos invitado continuamos ahora con la intervención de la población LGTBI invito entonces al consejero Antonio Mejía para que comparta con nosotros buenos días muchas gracias a todos y todas vean estar acá para nosotros no es un logro menor o sea algo está pasando en la ciudad de Medellín no es poca cosa que un marica pueda estar acá marica asumido políticamente así uso el término yo veo que muchos se asustan es un uso político que hacemos del término un marica hablando ante un consejo municipal de cultura eso no es un tema menor ni de poca monta mire hace este año se cumplen 35 años en 1980 se despenalizó los actos homosexuales en Colombia hace 35 años no era posible que yo pudiera estar haciendo esto el primero que lo hizo se llamaba León Zuleta en 1976 y lo mataron de 24 puñaladas mire la dimensión de lo que nosotros estamos enfrentando lo que significa que estemos acá León Zuleta pensaba que todo activismo tenía que pasar por la cama por el sexo y por el contacto corporal León Zuleta hablaba ex expol es decir una vinculación del activismo político con los afectos con la sexualidad porque era un ejercicio de la liberación de la sexualidad vinculado con la política así que en 1980 no había activistas ni había organizaciones sociales eso no existía entonces ustedes se preguntarán bueno de dónde vino la despenalización si no había activistas que pelearan esa batalla de dónde vino eso vino de unos juristas de élites trato 6 unos abogados gays que les dio por meter la reforma y despenalizar y despenalizar en el código penal los actos nefandos esos que ofenden a la naturaleza lo hicieron unos juristas pero no lo hicieron los movimientos sociales porque no había los primeros movimientos sociales aparecen en Colombia con la despenalización de los actos homosexuales ya nos atrevimos a salir poco a poco del closet nos daba miedo en esa época tenga en cuenta que en aquella época ni siquiera podíamos bailar con nuestras parejas en las discotecas y que en las discotecas y en nuestro sitio de encuentro había meseras mujeres para que cuando llegara la policía cada uno tenía que coger una vieja entonces nosotros nos matábamos por coger la vieja porque la policía llegaba y si no nos veía con mujeres nos detenían porque estamos haciendo cosas indecentes entonces una mesera para nosotros era la garantía de que no íbamos a terminar en la cárcel los sitios mantenían cuántas meseras yo recuerdo uno iba a un sitio y encontraba 10, 12 meseras entonces las personas se ubicaban cerca donde estaban las meseras porque había que cogerlas como en el juego de la silla vacía echar mano a la primera mesera que uno tuviera para no terminar en la cárcel eso es decir es anecdótico pero era nuestra realidad luego que se despenaliza aparece la primera revistica gay que se llamó Ventana Gay una ventana una revista muy interesante pero que fue escrita desde la academia desde esa revista se empezaron a generar los primeros digamos colectivos colectivos académicos y todos vinculados a procesos universitarios en 1983 desgraciadamente o yo lo digo afortunadamente aparece el SIDA entonces el activismo y los movimientos y los movimientos sociales se desvinculan un poco de la academia y se van a tratar de apagar el incendio que generó el VIH SIDA porque se decía que ese bichito no nos daba sino a las personas homosexuales y que era un castigo del cielo como lo decía León Zuleta en su momento es que nosotros tenemos tres enemigos que son la moral la religión y cuál era el otro la cultura la sociedad lo que pensamos las tramas culturales esos activismos esos activismos tuvieron que desgastarse y construir discurso en torno a que primero el VIH está vinculado con otro tipo de situaciones que no tienen que ver con la moral y segundo que no es exclusiva de nosotros pero entonces el tema de la homosexualidad siguió siendo un tema médico no se convirtió per se digamos en un tema de debate político ni en un tema de la sociología seguía siendo un tema médico y a nosotros no nos gustaba eso por ejemplo las mujeres intersexuales no les gusta ser consideradas por ejemplo hermafroditas porque sigue siendo un tema médico una anomalía ellas son ellas son ellas son el tercer sexo estos movimientos sociales digamos que los colectivos todos los colectivos que aparecieron en la época de los 90 que ya se desvincularon hicieron un trabajo por desvincularse del tema del VIH SIDA esos colectivos empezaron a pensar en que sus miembros debían tener un crecimiento personal y que debiera haber una proyección cultural de esos colectivos pero esos colectivos todavía no se planteaban la necesidad de estar en estos espacios de participación política porque como todavía teníamos el autoestigma asumido de que bueno teníamos que estar como por allá relegaditos como en un closet entonces esos colectivos empezaron surgieron colectivos religiosos por ejemplo el discípulo amado que surge por allá en el 90 y otros colectivos de índole cultural amigos comunes colectivos que buscaban eran casi como una reserva afectiva moral intelectual para sus miembros pero esos colectivos no se proyectaban mucho a la sociedad todavía teníamos como ciertas prevenciones fue hace 15 años que los colectivos empezamos a decirnos bueno y nosotros qué vamos a quedarnos aquí dando pajazos mentales con el perdón de ustedes nosotros vamos a quedar aquí hablando realmente de cómo nos concibe la Biblia de que si somos o no amados por Jesús o qué vamos a hacer o las acciones afirmativas nos vamos a quedar solamente en eso nosotros tenemos que incidir en las políticas ¿por qué? porque si bien es cierto si bien es cierto cuando aparece digamos la despenalización de la homosexualidad tuvo que haber una reforma legal nos dimos cuenta que sin esas reformas legales era poco lo que podíamos hacer de ahí que surge la necesidad de hablar con la policía primero que todo y decirle mire vea nosotros no nos sigamos no nos sigan dando tan duro nosotros tenemos derecho a nuestros espacios y los vamos a reclamar surgen las primeras políticas públicas que la primera política pública que se firmó en Colombia fue en Medellín y nos vino por obra y gracia de que ya unos juristas una élite ilustrada dijo vamos a despenalizar este cuento no le metimos movimiento social todos los colectivos nos metimos en la tarea de que teníamos que tener una política pública LGBTI y esa política pública se firmó hace tres años en el 2011 en el 3 de mayo del 2011 y cuando se firmó esa política pública en ese teatro donde se presentó la política éramos un poco de gente casi mil personas lo recuerdo muy bien pero ahorita ya no somos tantas ¿por qué? porque la política pública empezó como que sí como que no y no había mucha voluntad a veces de implementarla entre los colectivos nos dijimos bueno mierda aquí que está pasando tenemos una política pública muy bonita pero no se está sirviendo para nada así que lo que hicimos fue bueno eso lo hicimos hace como cinco meses dijimos bueno como hay que meterle gente a este cuento y como es lo que nos ha servido hicimos algo que se llama alianza social LGBTI la alianza social LGBTI es un proceso de avanzada de vanguardia es un proceso que reúne a más de 60 colectivos en la ciudad de Medellín es un proceso que reúne las mesas comunitarias LGBTI que ya hay en las comunas en este momento hay seis mesas comunitarias reúne a los colectivos y reunir a los activistas en torno a tres cosas primero afianzar los espacios de participación entonces segundo luchar por nuestra política pública y tercero luchar por hacer las transformaciones culturales este espacio del consejo municipal de cultura para nosotros y yo creo que para la ciudad de Medellín es de capital importancia porque es que nosotros entendemos que en Colombia tenemos 24 jurisprudencias de la corte constitucional y nos siguen matando homosexuales en los apartamentos y nos siguen matando mujeres trans y nos las siguen desmembrando y nos siguen muchas veces en nuestras cotidianidades seguimos sintiéndonos que tenemos que estar en el clóset para que no nos echen del trabajo y nos siguen digamos cuando nos se dan cuenta que nosotros somos medio raros entonces nos nombran sus empleados de confianza y nos ponen a servir los tintos y no nos ascienden en los puestos y nos pagan lo mismo como a las mujeres y como a los negros los afrodescendientes y como a los indígenas estos espacios culturales para nosotros son vitales es porque desde acá le apuntamos a la transformación de esos imaginarios para que 24 jurisprudencias que tiene la corte si las personas seguimos sintiendo y pensando lo mismo que eso son minorías sexuales y que esas minorías sexuales realmente pues si están ahí desde que no hagan mucha bulla mucho escándalo y desde que no muestren una teta en un desfile gay entonces los podemos soportar que nos interesa a nosotros nos esperamos de este consejo y lo necesitamos que haya una mayor articulación digamos de las áreas para nosotros eso es muy importante porque como vamos nosotros a permear una cultura de la tolerancia de la inclusión si las áreas no están bien articuladas segundo nos interesan los procesos de transformación cultural y les cuento una anécdota por ejemplo hace un mes le presentamos a la alcaldía de Medellín un proyecto que equipara el festival de la diversidad sexual al festival por ejemplo de mitos y leyendas al festival de las flores es decir queremos que la ciudad asuma nuestros ejercicios culturales nuestras manifestaciones artísticas las asuma como enriquecimiento para los procesos de diversidad de la ciudad porque nosotros pensamos que la diversidad en lugar de ser como un obstáculo como una concesión del gobernante ay si estén ahí pensamos que es la base de la riqueza social esa diversidad en que se expresan nuestros saberes nuestros pensamientos no solamente los míos como gay sino los tuyos como afrodescendientes los tuyos como mujer esos espacios de diversidad nosotros estamos trabajando por ellos que la ciudad asuma entonces en su agenda cultural esas manifestaciones artísticas porque si no cambiamos el entramado cultural que está tan digamos contaminado de preceptos religiosos arcaicos decimonónicos si no lo hacemos este cuento no va para ningún lado que se entienda otra cosa y yo creo que me estoy extendiendo mucho bueno me van cortando ya pero todavía no me corten el micrófono no a mí me da mucho susto hablar en público duele lo mismo que una vacuna entonces superé ya ese miedo no, no que se entienda la necesidad del enfoque diferencial miren nosotros escuchamos a muchos funcionarios públicos diciendo hay ustedes para que quieren que nosotros les discriminemos haciéndoles políticas públicas eso es una discriminación no Colombia firmó pactos internacionales en los que se comprometió a realizar enfoques diferenciales y políticas públicas para las minorías y para los grupos poblacionales así que no podemos asumir que un funcionario público esté diciendo todos nuestros programas son incluyentes no vemos la necesidad que ustedes estén pidiendo políticas diferenciadas y por último ya para terminar es para agradecer agradecemos primero a la ley general de cultura la ley 397 del 97 y el decreto 1769 del 2012 que nos permite estar acá ese decreto que reglamenta la composición de este de este de este de este foro de este espacio es el que nosotros agradecemos y la nueva ley de política pública cultural en donde tenemos posibilidades amplísimas de incidir como sector cultural muchas gracias y perdonen la vaciada bueno damos así fin a las presentaciones y a las experiencias que pienso son demasiado enriquecedoras para todos ustedes como consejeros culturales no recibí ningún formato de preguntas entonces vamos a hacer un receso bueno aquí llegó una pregunta dirigida para Antonio ¿cómo se viene implementando la política pública LGTBI en Medellín? Antonio no sé si quieras pues ya en gran medida dentro de su presentación respondió a esa pregunta no sé si quieras reforzar algo Antonio cortico please ¿en cuál nalga en la izquierda o en la derecha porque una vacuna duele en cualquiera de las dos no a ver la política pública es cierto que ha pasado por un momento de inercia es cierto que llevamos tres años más o menos en ese encontrar un lenguaje común para hablar con la administración ahorita recientemente elegimos a la administración bueno ya que ha sido un poco difícil la implementación de esta política entonces destine recursos que ordinarios de la política pública que son dos mil quinientos millones para cuatro años yo sé que es poco pero es un comienzo y lo agradecemos destine parte de esos recursos para financiar el festival de diversidad sexual que empieza el primero de junio ese festival dura todo el mes y tiene tres actividades importantes que son la agenda cultural y artística que tiene actividades en todas las comunas de Medellín en siete comunas de Medellín segundo una gala de reconocimiento que en la cual nosotros vamos a hacer un reconocimiento a las personas organizaciones y funcionarios que se han tirado al ruedo con nosotros y que nos han dicho bueno venga que vamos a ayudarles a ustedes y tercero la famosa marcha LGBTI que estamos en proceso de definir la ruta no se ha definido y que estamos tratando de que se convierta en un orgullo para la ciudad entendemos que a muchas personales ofende que una mujer trans muestre las tetas en ese desfilo pero muchachos muchachas en ese desfile entiendan que para una mujer trans mostrar sus tetas es un logro político es que es que entiendan eso solo dimensionen eso lo que nosotros queremos es que bueno no las muestre así sino que hágalas como parte de una presentación artística un body art o sea que las maquillen para que la gente diga bueno es una propuesta artística bonita pero es un ejercicio político gracias venga no se me vaya que aquí hay otra otra vacuna nos dicen que en la comuna 5 han luchado por lograr que se integre estos procesos de esta población y que no han podido entonces que recomendadas que hacer a donde se dirigen se deben dirigir a la alianza social LGBTI en este momento en Colombia hay dos organizaciones muy grandes muy importantes demasiado para nosotros que se llama Caribe Afirmativo que está en la costa atlántica y Colombia Diversa que está en Bogotá en Medellín ya existe alianza social LGBTI todo proceso organizativo que necesite ser impulsado y que necesite que fortalezcamos y a su vez que nos fortalezcan deben participar en esa alianza porque ese es un cambio para Medellín de una manera gigantesca ok gracias Antonio estas dos preguntas van dirigidas para Osvaldo dice ¿cómo y de qué forma se puede participar dentro de la mesa de bandas de marcha y qué diferencia hay entre una banda marcial y una tuna musical y cuál es su papel cultural? bueno ¿aló? bueno referente a la primera pregunta es ¿cómo se hace para participar? ¿cómo se hace para participar? en la mesa de bandas de marcha bien es sencillo nosotros como lo dije yo ahora nosotros tenemos identificadas un número determinado de bandas a nivel de ciudad a nivel de la ciudad de Medellín aquellas agrupaciones que de pronto no tengamos conocimiento de ellas simplemente nos contactan a nosotros como sector y posteriormente lo vinculamos al proceso que tenemos dentro de de la mesa de bandas de marcha la mesa de bandas simplemente es un grupo de personas que representa el sector de bandas de marcha ante el ante el consejo de música y hace su trabajo desde esa mesa pero si la pregunta va es si quiere esa persona participar directamente de la mesa o quiere participar que no tengo claridad ahí o quiere participar dentro del sector de las bandas de marcha porque si es dentro del sector de las bandas de marcha es como le digo simplemente me contacta nosotros lo tenemos en cuenta para las diferentes actividades que tenemos o si es para participar de la mesa es como todo participar del sector y cuando haya la elección de la mesa de marcha para que lo represente ante el consejo de música es como se hace todo es una elección que se hace dentro del sector de esas personas que van a representar al sector en esa mesa o sea son dos cosas distintas dígame no no esto es totalmente abierto la participación es totalmente abierta aquí no tenemos ningunos criterios de selección ningunos criterios de selección pueden participar colegios universidades grupos privados la bandita del barrio aquella persona que quiere conformar un grupito en el barrio de niños darles unos instrumentos musicales y empezar a trabajar con ellos desde la corporación los apoyamos en todo el componente de formación y capacitación al respecto inclusive con formación a directores específicamente para trabajar en el sector y los apoyamos en todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de esos grupos pero aquí no tenemos ningunos criterios de selección somos totalmente abiertos a esa vinculación porque de esa manera van a fortalecer el proceso cultural de esa manera se van a visibilizar de esa manera participan activamente de estos procesos ¿sí? Venga nosotros que vayamos de colegio en colegio a hacer esta invitación no la hemos hecho pero estamos trabajando en crear los medios comunicacionales para poder hacer extensiva esta invitación ¿de acuerdo? La segunda pregunta Espérame refuerzo algo recuerden que las mesas en el Consejo Municipal de Cultura son elegidas tal cual lo designa el decreto y la resolución 650 entonces con la mesa de bandas en noviembre del año pasado se hizo una convocatoria para todo el sector se eligieron las personas que conformarían esa mesa ¿cierto? entonces funciona igual la segunda rápidamente Osvaldo para que cerremos bueno es la la banda de marcha con las tunas son dos grupos totalmente diferentes totalmente diferentes partamos inicialmente desde la la parte de instrumentación que es lo que manejan son instrumentos totalmente diferentes o sea son dos grupos que trabajan la música desde un desde un enfoque totalmente diferente entonces no es como como de qué manera se va a vincular una tuna a una banda de marcha no lo veo no lo logro percibir porque si tú visualiza los dos grupos son totalmente diferentes ya si quieren abundar más en el asunto desde la mesa de bandas lo podemos entonces trabajar muchas gracias muchas gracias a ustedes a continuación entonces los invitamos a un receso de 20 minutos para tomar el refrigerio bajando las escaleras a mano izquierda allí nos los van a hacer entrega y regresamos entonces en 20 minutos para que escuchemos al doctor Henry Murray en 20 minutos no no no